Informativo Municipal es el momento Yarumal, un recorrido por la gestión, hechos y avances que nos permiten decir es el momento Yarumal. Julio Aníbal Areiza Palacio, Alcalde Municipal. Estudiantes de la Institución Educativa San Luis de la Sede San Vicente conocen en compañía del Alcalde Julio Areiza el modelo operacional de la Terminal de Transportes y Misiones. Acompañados por el Alcalde Julio Areiza, un grupo de estudiantes de la Institución Educativa San Luis de la Sede San Vicente y sus profesoras visitaron el terreno donde se está construyendo la Terminal de Transportes y Misiones. El Alcalde les realizó una completa presentación sobre el modelo operacional de la Terminal, sus características y plan de crecimiento, temas de desarrollo como la construcción de la Biblioteca Pública José María Córdoba, pavimentación de vías urbanas, entre otros. El proyecto de la Terminal de Pasajeros de Yarumal es el tema más atractivo para la mayoría de los ciudadanos porque esto va a generar otra dinámica económica en ese sector y porque nos garantiza un transporte seguro. Tenemos unas empresas eficientes, lo he dicho siempre en Yarumal, los comerciantes han sido muy pujantes y el sector transportador nos da ejemplo en eso y ya con la Terminal vamos a estar más seguros. Los niños de la Escuela San Vicente que nos visitaban hoy pudieron conocer toda la maqueta, el video, el modelo, cómo va a quedar la Terminal y esa tarea la vamos a seguir haciendo con todos los niños de las escuelas para que tengan esa información de cómo se va desarrollando este tipo de proyectos en el municipio. El objetivo de la visita académica fue conocer los distintos procesos que se adelantan mediante el plan de desarrollo Es el Momento Yarumal para la transformación de la ciudad que todos queremos. Gracias. 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 Gracias.